La relación de Leonel Fernández y Margarita Cedeño no es un simple problema doméstico. Como se desenvuelva esto puede repercutir en las ecuaciones de poder de Hipólito Mejía, Danilo Medina e incluso Luis Abinader. Y eso te lo voy a comprobar a través de un análisis. Pero también vamos a responder categóricamente una pregunta que se hace mucha gente en República Dominicana. ¿Debería Leonel Fernández comenzar a cobrarle a Margarita Cedeño las bellaquerías que ésta le ha hecho en los últimos 12, 13, 14 meses? Miren, las cosas que le ha hecho Margarita a Leonel, yo no las voy a volver a citar. No se las voy a recordar porque son elementos que están recientes o frescos en el imaginario colectivo. Desde lo de Chayanne hasta el tema aquel de que si se duerme con la ropa interior, que si fulana, que si la esposa, a nacimos, bla, 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 bla. Ahora bien, lo que no podemos dejar pasar por alto son las implicaciones políticas de todo esto. Porque aquí hay un elemento que al parecer el mismo Leonel Fernández no está tomando en cuenta y que se convierte en una bomba de tiempo para, digamos, las apetencias políticas del mismo Leonel a futuro. Señores, yo había dicho en una ocasión que Margarita era una especie de adversaria política para Leonel, pero que era la más sofisticada, sensible y comprometedora porque en su condición de esposa conocía intimidades de la privacidad de Leonel que en algún momento ella, en su mente ya computando en términos maquiavélicos, podría ponerlas a correr, no a través incluso de ella. Si fuese inteligente, ella haría eso a través de otras personas. Pero resulta que a eso tenemos que sumarle ahora otro elemento que hace que esto no sea ya una bomba atómica, sino una bomba termonuclear. ¿Y cuál es? Oh, el de la categoría, la tipificación de la esposa resentida. Señores, yo quiero que ustedes entiendan que en términos humanos ya en sí para cualquier hombre es muy peligroso tener a una mujer de adversario, pero cuando se tiene a una mujer de adversario político y cuando al mismo tiempo esa mujer es una esposa resentida, todo aquel hombre macho que ha pasado por, digamos, por la experiencia de una mujer resentida por X o Y razón, sabe el, digamos, lo complicado que es eso para una relación. Margarita tiene esas dos condiciones. Esposa resentida, ¿no? Y a su vez adversaria política. Pero a eso usted tiene que sumarle algo. Danilo Medina enchinchando y envenenándole la mente a Margarita en contra de Leonel. Podría parecer un chisme, pero lo que ocurre es que Danilo Medina con ese accionar precisamente lo ha convertido en un chisme. Porque, ¿quién fue que le dijo a Margarita que ella no era candidata presidencial? Porque cuando Leonel se le propuso eso para resolver la crisis, este dijo que no. Oh, ¿quién dijo eso fue, según ella, Danilo Medina? ¿Sabrá Dios las otras cosas que le dijo Danilo que Margarita de momento no ha dicho, pero que sirvieron como veneno para dividir ese asunto? A un punto tal que ya nadie piensa que en el futuro Margarita pudiese, digamos, picharle el juego a los intereses de Leonel Fernández. Yo seré honesto. Yo digo que hay que estar vivo para ver cosas. Que quita que mañana de repente Margarita Sedeño se convierta en la mujer más leonelista de República Dominicana y el Caribe. Pero mientras eso no ocurre, seguimos analizando las cosas en otra dirección. Una que nos lleva a pensar que en efecto, en términos políticos, Leonel Fernández debería pensar seriamente en desarticular a Margarita Sedeño si es que ya no lo está haciendo. Porque recientemente se le dio un manejo un poco tumultuoso y complicado al tema de la fortuna de los 51 millones de Margarita. Que si los tres apartamentos con una casa de 20 millones, uno de 12, otro de 7, etcétera, etcétera. Y podríamos pensar que por esa línea podrían dar un ataque político de Leonel Fernández para desarticularla. Pero esto último es una especulación mía. Ahora, de lo que sí yo estoy seguro es que políticamente hablando, ¿Leonel debería dejar de ningunear o, digamos, subestimar a Margarita? No por el hecho de que ella no tenga, digamos, el potencial de ser presidente. Sino por el hecho de las cosas que ella podría hacerle a él. Porque es evidente que en términos cognitivos, Leonel la minimiza porque siente que de tú a tú no puede ser un adversario político. Pero, Leonel, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de lo que ella podría hacer en contra tuya en función de la información personal que tiene de ti. Entonces, para que en lo adelante cualquier ataque no tenga peso, lo que procede es que se arme una estrategia para desarticular políticamente a Margarita Sedeño. No, ese es el, digamos, ese es el chaleco antibalas. No, ese es el salvavidas de Leonel. Porque nadie puede ser peor adversario para él que aquel que lo conoce más. Y ese no es Danilo Medina. Ese adversario que tiene esas condiciones es su esposa o esa esposa, qué sé yo, Margarita Sedeño de Fernández. Vámonos con la encuesta de hoy que tiene que ver directamente con la cárcel de la Victoria, la vieja, no la nueva. Y es que se está proponiendo que la misma se convierta en un museo en el cual se rinda honor a todas las personas que cayeron en la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo. ¿Qué piensas tú? ¿Estás de acuerdo con que la vieja cárcel de la Victoria se convierta en un museo? Que, por cierto, un tema que está rodando es el hecho de que se está hablando de que la nueva cárcel de la Victoria fue inaugurada sin agua, fue inaugurada sin luz, etc. Miren, yo no sé a este segundo qué tan cierto puede hacer eso, pero en caso de que lo sea, Dios mío, pero es que el expresidente Danilo Medina se propuso cerrar a propósito, a drede, con un corolario de escándalos. O sea, uno no termina como de asimilar o creer las cosas hechas a la brigandina sabiendo que viene un gobierno que es oposición y te va a sacar todos los efectos del mundo. Una pregunta sin respuesta. Hay mucha gente que ha comenzado a hablar tras ver los escándalos y cierto atisbo de caos en el PRM, que es el regidor, que si fulano, que si el cargo en el hospital aquel, que si es obligado, que sal tú, que ponte. Hay mucha gente que ha dicho que si eso es apenas en menos de 100 días de gobierno, lo que nos espera en los próximos cuatro años es, digamos, un panorama cenagoso a nivel de gobierno. Y hay quienes están ya elucubrando el hecho de una posible vuelta al poder del PLD en el 2024 sobre la base de que el PRM lo hará pésimamente mal. Entonces, la pregunta sin respuesta, señores, ha de ser, ¿quién lo hará peor? ¿O quién lo habrá hecho peor de cara al 2024 cuando miremos hacia atrás y pasemos balance? De hecho, ustedes podrían responder también, ¿quién lo habrá hecho peor? ¿Los ocho años de Danilo Medina o los cuatro años de Luis Abinader? Rumbo a los 100,000 suscriptores en la plataforma Impolíticamente Correcto. Es una meta a la que queremos que te nos una si eres habitual en la plataforma y aún no te has suscrito. El mes pasado lo hicieron un poco más de 20,000 personas. Este mes llevamos un ritmo similar, así que esperamos que para el próximo mes con tu suscripción podamos llegar a los 100,000, ¿no? Por cierto, tenemos ya arriba nuestra página web ImpolíticamenteCorrecto.com. Allí estaremos publicando todos los artículos de opinión que nos envíen. Pueden hacerlo al correo Resortemedia.com. Allí nos envían sus artículos de opinión sobre temas de actualidad de República Dominicana y el resto del mundo. Y con mucho gusto, tras hacer la revisión ortográfica de rigor, pues estaremos subiendo ese artículo a nuestra plataforma. E incluso podríamos estarle dando promoción en el canal de YouTube y citando algunas vertientes, siempre y cuando sean interesantes, de esos artículos. Así que la comunidad de gente en República Dominicana que quiera opinar sobre temas puede hacerlo ya a través de www.impolíticamentecorrecto.com. Envíennos sus artículos que los estaremos publicando. Es una forma de diversificar el acceso a la opinión pública y que todo aquel que entienda que tiene una idea que debe ser escuchada, pues simplemente que lo haga a través de una plataforma que, por ejemplo, Modestia Aparte, el mes pasado generó más de 4.5 millones de vistas a través de su canal de YouTube. Esto es Impolíticamente Correcto con un servidor a Neuvis Santos.